La primera vez que vi gorilas, me encontraba a unos 50 metros de distancia. Ella, una investigadora entregada y decidida que vivía rodeada de gorilas en una apartada selva tropical de Ruanda. Él, un fotógrafo contratado por el National Geographic para filmar el trabajo de ella. Juntos hicieron historia. Nadie se podía imaginar que algún día veríamos a un ser humano viviendo así, entre los gorilas. Bob Campbell se pasó casi tres años siguiendo a Diane Fossey y los gorilas de montaña. En ese tiempo consiguió filmar más de 20.000 metros de película, aunque la mayor parte de ese material no se ha visionado jamás. No he podido olvidarme de lo que sucedió durante aquella época de mi vida, ya que hoy en día la historia de Diane Fossey y sus gorilas sigue suscitando gran interés. Ahora, por primera vez, conoceremos la verdadera historia detrás de la historia. Una historia de pasión y de dolor. Que consiguió acercar al hombre y al simio más de lo que se había hecho jamás. Las imágenes perdidas de Diane Fossey. Aquella mujer, la investigadora estadounidense Diane Fossey y su querido gorila Digit, consiguieron mostrarle al mundo entero la difícil situación en que se encontraban los gorilas de montaña. Lo que para Diane comenzó siendo un simple proyecto de investigación, acabó convirtiéndose en una cruzada apasionada para salvar a tan nobles criaturas. Desgraciadamente, aquella cruzada acabó en violencia y asesinato. El mundo entero ha oído hablar de Diane Fossey y de su excepcional trabajo con los gorilas de montaña del África Central. En una tierra de gran peligro y riqueza... No se puede estar más cerca de eso. ...arriesgó su vida. La película Gorilas en la niebla le mostró al mundo entero el complicado retrato de Diane. ¿Es usted el responsable de haber secuestrado a este animal? Aquí tiene la venta, señora. Y se convirtió en leyenda. Sin embargo, casi nadie ha oído hablar del hombre que convivió tres años con Diane, el hombre que se encargó de grabar su trabajo inicial y con el que acabó entablando una insólita relación. El tiempo que pasé en las montañas de Virunga junto a Diane Fossey resultó ser en muchos sentidos la cumbre de mi carrera. Fue una experiencia extraordinaria. ¿Saco una foto? Sí. A los 72 años, Bob Campbell sigue fotografiando el mundo que le rodea. ¿De dónde ha salido esto? Increíble, pero de Tokio. Él y su mujer, Heather, son ávidos jardineros y cultivadores de orquídeas. Siguen viviendo en la casa que construyeron hace años a las afueras de Nairobi, Kenia. Acompañados por sus animales. Dicen, no me voy. Reconozco bien a todos estos animales, puesto que viví con ellos durante mucho tiempo. A pesar de que hayan pasado casi 30 años desde que convivió con los gorilas, los recuerdos siguen muy vivos en su memoria. Cada vez que veo estas imágenes, recuerdo anécdotas y situaciones con gran detalle. Uno de sus recuerdos más vivos es el de aquel primer día en que llegó al campamento de investigación Karishoki de Dayan, situado en lo más alto de la selva tropical de Ruanda. A ella, obviamente, le intrigaba saber quién era aquel hombre que venía a cuidar de su campamento. Y a mí me intrigaba saber qué tipo de mujer estaba dispuesta a aislarse en aquellas montañas tan lejanas. Corría el mes de septiembre de 1968. Bob fue contratado en el último momento por National Geographic para sustituir a otro cámara de vida salvaje que había sufrido el ataque de una serpiente venenosa. Dayan tenía que ausentarse de la ciudad. Dayan tenía que cuidarse de su campamento durante dos meses y necesitaba que alguien se lo cuidase y que, además, filmase el comportamiento de los gorilas. Salió a recibirme y vi a aquella mujer tan alta y de figura elegante. Estaba bastante sucia porque había estado visitando a los gorilas. Llevaba las botas llenas de barro y la ropa mojada, pero aún así me impactó. La comunidad científica se extrañó al ver que alguien como Dayan se ofreciese para estudiar el comportamiento de los gorilas en libertad. Hija única, se crió en California junto a su madre, una mujer de gran renombre social y su padrastro, un hombre de mucho dinero. En un principio quería ser veterinaria, pero no aprobó el examen de ciencias, así que optó por dedicarse a la terapia ocupacional en Kentucky. Dayan siempre había soñado con ir a África y, por fin, en 1963, reunió suficiente dinero para pagarse el pasaje de avión. Una vez en África, conoció al afamado paleontólogo Luis Leakey, a quien impresionó inmediatamente con su gran personalidad. Un día, el doctor Leakey decidió contratar a alguien para que llevase a cabo un estudio de los gorilas, y Dayan se ofreció sin pensárselo. Falseando su currículum, consiguió el trabajo. Leakey, al igual que nosotros, seguramente pensó, bueno, ella tiene mucha ilusión en el proyecto y eso es uno de los principales requisitos para cosechar un éxito. Si alguien realmente quiere hacer algo, a pesar de que ese algo conlleve muchas dificultades, seguramente lo hará bien. En 1967, Dayan estableció su campamento en el Congo, pero la guerra civil en este país la obligó a mudarse a Ruanda a los pocos meses de haberse instalado. Decidí establecer mi campamento de investigación, a unos 3.000 metros de altura, lo más lejos posible de la civilización, y lo más cerca posible de una montaña, en la que había encontrado una densa población de gorilas. Al mismo tiempo que Dayan estudiaba a los gorilas, Jane Goodall, otra de las protegidas del Dr. Leakey, estudiaba el comportamiento de los chimpancés en Tanzania. El Dr. Leakey opinaba que las mujeres somos mejores para los proyectos de observación. Según él, las mujeres somos más pacientes y observadores. Creo que estoy de acuerdo con él, ya que a través de la historia, para ser buena madre, la mujer ha tenido que demostrar siempre gran paciencia. Y además, las mujeres siempre han tenido que comprender las necesidades, los deseos y el comportamiento de criaturas que no pueden hablar. Dayan tenía muchas ganas de mostrarle sus gorilas a Bob, pero su primer encuentro no fue exactamente lo que él esperaba. La vegetación era tan densa que no pude ver nada. Esperaba ver mis primeros gorilas y no aparecieron, porque estaban ocultos tras el denso follaje de la selva. Fue una experiencia decepcionante a la vez que emocionante, ya que, aunque poco, algo pude ver. Recuerdo haber pensado, venga, vamos a acercarnos, vamos más cerca. Pero Dayan no quiso que Bob se acercase más. Me dejó muy claro que no quería que mi presencia molestase a los gorilas, ya que por fin casi les había acostumbrado a la suya. Era esencial que no se sintiesen acosados ni estresados. Insistió en que siguiese su misma técnica de acercamiento, colocándome siempre en un punto periférico a su asentamiento para que fuesen los gorilas quienes escogiesen el momento de contacto. Más o menos me dijo, no quiero que molestes a mis gorilas, no quiero que cuando vuelva estén todos majada. Fue cuando me di cuenta de que iba a ser complicado firmar, ya que además de que la vegetación era densa y oscura, los gorilas eran prácticamente negro a zabache. Y comprendí que mi objetivo no iba a ser nada fácil. A pesar de que Bob fuese ya un fotógrafo experimentado, esta era su primera misión como cámara de vida salvaje. No obstante, llevaba toda su vida esperando que le llegase un trabajo como este. El menor de dos hermanos, Bob se crió en Kenia. Sus padres, ingleses de nacimiento, se trasladaron a Kenia tras la Primera Guerra Mundial para establecer su granja en aquella colonia británica. De niño, sufrió varias enfermedades crónicas, incluyendo un brote de malaria que le dejó débil y le inmovilizó en su cama durante bastante tiempo. Perdí un año de colegio y eso me aisló bastante de niño. Pasaba mucho tiempo solo. No obstante, me sirvió para que más tarde, en mi vida profesional, supiese pasar grandes temporadas sin la compañía de nadie. Tuvo su aspecto positivo. Tras pasar un periodo como mecánico en el ejército, Bob conoció a Heather Martin, una cirujana veterinaria de la que se enamoró locamente. Heather conocía bien al matrimonio Leakey y fue así como Bob entabló amistad con su hijo Richard. Sus primeras misiones fueron para documentar las excavaciones arqueológicas de Richard, obcecado en descubrir el origen del hombre. Le dije a mis padres que le veía muy capaz de trabajar con los gorilas. Creo que mis recomendaciones le ayudaron a conseguir aquel trabajo. Por aquel entonces yo no conocía a Diane, pero conocía bien a Bob, profesional y personalmente. Y al ser paciente, cuidadoso y sensible, me parecía la persona ideal. Justo lo que estábamos buscando en aquel momento. Durante los dos meses que Diane tuvo que partir, Bob trató incansablemente de filmar el comportamiento de los gorilas. Si yo intentaba acercarme, que lo intenté un par de veces, ellos se alejaban. Voy a enseñarles la primera cámara que utilicé durante ese periodo que estuve solo. Es una reflex S. Pesa mucho, en torno a los 6 kilos. Llevaba una lente zoom y dos lentes telefoto, muy útiles para cambiar de longitud focal. Pero ahí arriba, en las montañas, esta cámara se convirtió en un obstáculo para mí debido a lo mucho que pesa. Además, únicamente el trípode ya pesaba otros 7 kilos. Y claro, cargar con tanto peso intentando subir una cuesta empinada, en medio de tan densa vegetación, se convirtió en un gran problema. Hizo lo que pudo para sobreponerse a tan adversas condiciones. Enseguida me di cuenta de que a los gorilas no les gustaba nada tener ese objetivo con su lente de cristal apuntándoles directamente. No sé qué pensarían que era, pero era obvio que les ponía nerviosos y el ruido de la cámara, escuchen. Los gorilas estaban resultando difíciles de filmar, y el poco material que Bob consiguió grabar estaba o muy oscuro o desenfocado. De vez en cuando algún gorila se aventuraba a trepar un árbol y conseguía grabar una secuencia entera, pero no sucedía muy a menudo. Cuando volvió Diane en noviembre, Bob abandonó el campamento con el poco material que había conseguido filmar, a pesar de su gran esfuerzo, y sin esperanzas de volver jamás a aquel lugar. Pero Luis Leakey tenía otros planes. Él creía que era importante tener documentación fotográfica de la investigación de Diane, igual que se estaba haciendo con la investigación de Jane Goodall. Su marido, Hugo Van Lavic, había conseguido maravillosas imágenes de los chimpancés, porque tenía el tiempo y la oportunidad de hacerlo. Luis quería que se hiciese lo mismo con Diane. Bob sabía la entrega personal que conllevaba aquel encargo, pero aceptó con gran entusiasmo. Era una gran oportunidad para volver a estar con aquellos animales que tanto me gustaba observar, y con los que esperaba poder llegar a algo. Así que acepté encantado. A su mujer, Heather, también le pareció buena idea. Tanto a Bob como a mí nos pareció buena idea, ya que estábamos construyendo nuestra casa y necesitábamos el dinero. No obstante, no nos dimos cuenta de lo difícil que iba a ser aquel periodo de nuestras vidas. En abril de 1969, Bob recorrió el camino de vuelta al campamento de Ruanda. Yo sabía al volver que Diane estaba cuidando en aquel momento de dos gorilas que habían quedado huérfanos. Los gorilas habían sido capturados por los guardas ruandeses bajo encargo directo del zoo de Colonia en Alemania. Diane había convencido a los ruandeses de que la dejasen cuidar de los huérfanos hasta que se los llevasen a Europa. En realidad, esperaba poder mantenerlos en Ruanda hasta que se hiciesen mayores para volver a ponerlos en libertad. Mandó infinidad de cartas buscando apoyo internacional para su causa. Diane bautizó a aquellos dos gorilas, Coco y Packer. Cuando las condiciones meteorológicas lo permitían, Diane salía a dar largos paseos con sus dos gorilas. Yo aprovechaba esos paseos para grabar y fotografiar la actividad de los gorilas. Conseguí buen material. Estas imágenes inéditas muestran el gran cariño que unía a Diane y a aquellos jóvenes gorilas. Me alegró mucho poder convivir tan desesperadamente. Estaban muy cerca con esos dos gorilas. El hecho de poderles tocar, sentir y escuchar fue algo increíble. Diane avanzó mucho en su estudio, ya que podía escuchar sus sonidos y ver cómo se relacionaban con ella y entre ellos. Pero lo más sorprendente fue su relación con Cindy, la perra de Diane. En lugar de asustarse, los jóvenes gorilas entablaron una gran amistad con aquella perra. Al principio se hacía un poco raro ver a los gorilas jugando con Cindy. Y Cindy se pasaba el día detrás de ellos para jugar. A veces la teníamos que regañar porque era un poco brusca jugando, aunque los gorilas también lo eran. No hay muchas imágenes como esta que reflejen una relación de amistad tan extraña. Les encantaba jugar con ella. Y si Cindy saltaba, ellos la acariciaban. Era obvio que no tenían ningún miedo de ella. Pese al empeño que puso Diane para salvar a sus dos gorilas de una vida en cautividad, las autoridades ruandesas no cedieron. Diane lo pasó muy mal el día en que se llevaron a los gorilas. En cuanto les metieron en la jaula, ella desapareció. No podía soportarlo y no paraba de llorar. Coco y Packer murieron nueve años después. No tengo ni idea de qué murieron. Hasta el día de hoy, ningún gorila de montaña ha podido sobrevivir en cautividad. En cuanto se llevaron a los dos huérfanos, volvimos al trabajo de campo. Diane quería tratar de olvidarse del trauma de la separación. No obstante, no era demasiado feliz trabajando con un completo desconocido como yo. Y me di cuenta de que así no iba a conseguir las imágenes que buscaba. Fue una época muy difícil. La frustración de Bob aumentaba al tratar de filmar a los gorilas. Ya me era difícil cargar con la cámara. Y en aquel terreno, con esas cuestas tan empinadas, ese barro y esa vegetación tan lensa, como para que encima los gorilas se alejasen cada vez que yo me acercaba. Era desesperante y me venía abajo a menudo. Tras largas jornadas en aquella fría y húmeda selva, a Bob también empezaron a desanimarle sus condiciones de alojamiento. Mientras que Diane disponía de una bonita cabaña, él no tenía tanta suerte. Al principio, cuando subió allí, sus condiciones de vivienda eran pésimas. Disponía de una tienda de campaña sobre un terreno húmedo y embarrado, bastante alejado de Diane y el resto del equipo. Ahí descubrí que eso de vivir a 3.000 metros por encima del nivel del mar puede resultar muy frío e incómodo, cuando solo se dispone de unas cuantas mantas y una endeble tienda de campaña para protegerse. Diane no se lo puso nada fácil a Bob. Las jornadas de Bob empezaban al amanecer con un único objetivo en mente, conseguir imágenes únicas de aquellos seres. El día consistía en levantarse, desayunar, preparar mi equipo fotográfico y salir hacia el lugar donde había dejado a los gorilas el día anterior. Un buen día, tras semanas y semanas de trabajo poco fructífero, a pesar de su esfuerzo, Bob finalmente consiguió las imágenes que buscaban. Nos cruzamos con unos gorilas. Yo me di cuenta de que iban a salir de detrás de aquella vegetación para subirse a un árbol caído, así que la animé para que avanzase un poco. Y esta fue la primera fotografía decente que conseguí de Diane con sus gorilas, todos en la misma foto. Aquel esfuerzo consiguió algo más que buenas fotos. La relación entre Bob y Diane dejó de ser tan tensa. Al conocerla un poco más, vi la difícil situación a la que se enfrentaba Diane. Estaba ahí sola intentando acercarse a unos seres que en realidad no querían que nadie se les acercase. Además, físicamente, para ella la misión era muy difícil. Las cuestas empinadas, el barro, no eran nada fácil. Diane tuvo que enfrentarse a muchas más complicaciones que yo. Ella tuvo que enfrentarse al frío demoledor, a las ortigas, la dificultad de movimiento de las capas de ropa y a los cazadores furtivos. Yo lo tuve más fácil. Y recuerdo haber pensado, bueno, me alegro de que me hayan tocado los chimpancés y a ella los gorilas. Diane creía estar sola en su causa y que su trabajo no tenía ningún reconocimiento. Pero esto iba a cambiar. Las fotografías de Bob estaban causando un gran revuelo en el National Geographic y en octubre de 1969 Diane y él recibieron una increíble noticia. La noticia de que iban a poner la foto de Diane en la portada nos alegró la vida tanto a ella como a mí. Estábamos encantados. Sé que en aquel momento Diane debió pensar, no pasa nada, este hombre con el que trabajo está haciendo lo que quiero que haga. Los dos estamos haciendo nuestro trabajo y está saliendo todo bien. Al salir a la calle a la edición de enero de 1970, Diane se convirtió en una celebridad mundial. Recuerdo muy claramente aquella portada del National Geographic, porque cuando salió, mis hijos aún eran pequeños y acabábamos de mudarnos a Estados Unidos. me impresionó ver a aquella valiente mujer norteamericana literalmente conviviendo con simios. Las imágenes comunicaban tal emotividad que le hacían pensar a uno que por lo menos alguien estaba haciendo algo por ayudarle. Para Diane, aquella portada supuso la confirmación del reconocimiento que ansiaba. Fue un momento de triunfo que incrementó su grado de compromiso con los gorilas. En realidad, supuso un empuje importante que le ayudó a continuar con su trabajo. Luchaba constantemente contra circunstancias adversas y por fin empezaba a ver los resultados. Gracias a aquel artículo, el mundo entero se había enterado de su labor y eso le hacía feliz. Supuso el empuje que necesitaba. La fama se agradecía, pero no era lo único que le importaba. Ella quería algo más. Jamás me sentí sola ni aislada en mi campamento. Aunque he de admitir que hubo veces en las que me moría por compartir mis teorías y experiencias con alguien. Diane era una persona solitaria. No obstante, poco a poco comenzó a abrirse a Bob. A medida que fue pasando el tiempo, Diane empezó a darse cuenta de que yo desempeñaba más el papel de asistente que el de un simple compañero fotógrafo. Y era verdad. Ya que hablaba su agil y perfectamente y podía comunicarme con todos los hombres del equipo. Le ayudaba a resolver todo tipo de problemas. Su estrecha amistad y el roce de la colaboración acabó desencadenando algo más. Descubrí otras facetas de Diane que no conocía y empecé a sentirme atraído por su persona. Se mostró más femenina, menos agresiva y comenzamos a llevarnos muy bien. Una noche apareció en mi tienda de campaña por sorpresa. Intentó besarme y yo le dije ¿pero qué haces? Le sentó bastante mal y se fue muy ofendida. Fue una situación algo complicada. Yo no tenía muy claro si me portaba así con Diane porque quería llevarme bien con ella y que se sintiese a gusto conmigo o si realmente era porque había empezado a sentir algo más que amistad por ella. Con el tiempo se convirtieron en amantes. A pesar de haberse acercado más a Diane Bob aún no había conseguido acercarse lo suficiente a los gorilas. A medida que pasaban los meses comencé a preocuparme de si conseguiría imágenes tan espectaculares como las que había conseguido Hugo Van Laugue de Jane Woodall entre los chimpancés. Ante todo quería estar a su altura. A mí no me bastaba con plasmar lo que hacían sino que quería mostrar la totalidad de su comportamiento. ¿Cómo consiguieron finalmente Bob y Diane acercarse a los gorilas? consiguieron fotografiar algunas imágenes maravillosas empleando unas técnicas sorprendentes. Diane se sentaba y yo me colocaba detrás en un lugar preciso con una panorámica limitada. Poco a poco algunos de los gorilas se le acercaban movidos por la curiosidad. Según lo que estuviese haciendo les ofrecía un lápiz o un cuaderno. En una ocasión estaba comiendo chocolate y se lo ofreció a un gorila pero ni se inmutó. Siguió mirándolo intrigado pero sin acercarse más. No obstante un día les extendió un espejo. Vieron un reflejo o al menos uno de ellos lo vio y se acercó. Ese día conseguí una secuencia maravillosa de aquel gorila mirándose en un espejo sin saber muy bien qué era aquello. Al ver su reflejo pensaría que era otro gorila sin comprender ni dónde estaba ni por qué se movía. Hoy en día escenas como esta resultan un poco chocantes ya que los investigadores modernos como Dieter Steglitz han avanzado bastante en sus estudios. El hecho de que intentasen atraer a los gorilas con chocolate espejos u otros objetos que fuesen nuevos para ellos resulta completamente comprensible. No obstante hoy en día procuramos no abastecerles es decir que procuramos no darles nada que distorsione su comportamiento natural obviamente hoy en día sabemos que abastecerles de elementos nuevos puede distorsionar su comportamiento. Tanto Vayan como yo creábamos nuestro propio método a medida que íbamos avanzando ninguna de las dos tenía un diploma en nuestro campo hoy en día seguramente podrán criticarnos por haber hecho las cosas como las hicimos y no como deberían hacerse no obstante yo creo que conseguimos acercarnos lo suficiente como para descubrir cosas sobre los simios que han ayudado a la humildad a comprender a estos y a otros animales. Tras dos años de trabajo de campo Bob ansieba conseguir imágenes de los gorilas en su comportamiento natural sin intromisión humana alguna. Llegué a la conclusión de que teníamos que cambiar nuestro modo de acercamiento teníamos que conseguir que estos gorilas se acostumbrasen a nosotros decidí que la mejor opción era comportarse como ellos para que no estuviesen ni lo más remotamente intimidados por nuestra presencia así que opté por ponerme a cuatro patas siguiendo su propio ejemplo comencé a acercarme a ellos según el comportamiento que habíamos observado en ellos. muy a mi sorpresa el nuevo método de acercamiento funcionó y me aceptaron bastante bien estaba claro que mi nuevo modo de actuar a su imagen y semejanza de forma sumisa no les alteraba ni lo más mínimo en aquel momento me di cuenta de que nuestra presencia entre los gorilas no les preocupaba tanto como habíamos pensado comenzaban a confiar en nosotros a finales del mes de agosto de 1970 Bob había grabado casi 650 horas de contacto con los gorilas y cientos de rollos de película mientras que las cartas de los editores del National Geographic alababan el material obtenido Bob aún no había visto ni un solo fotograma en enero de 1971 viajó hasta la sede del National Geographic en Washington DC pasó días visionando su material pero acabó más desilusionado que nunca tras ver todo lo que había filmado me di cuenta de que tenía que conseguir algo mejor no tenía suficiente acción secuencial y estaba deseoso de continuar con mi nueva técnica tenía que conseguir traspasar aquella barrera de denso follaje y documentar todo su comportamiento tras un largo y merecido descanso Bob regresó a Virungas a mediados de marzo de 1971 aquel fue el comienzo de la etapa más emocionante de su trabajo según me acercaba a los gorilas iba descubriendo facetas de su comportamiento desconocidas hasta entonces para mí algunas de estas facetas recuerdo que me resultaron bastante sorprendentes un día había dos gorilas agachados al principio no comprendí muy bien qué hacían y entonces me di cuenta de que estaban bebiendo me sorprendió bastante ya que los gorilas no suelen beber normalmente tienen suficiente con el líquido que consiguen de las hojas que comen había conseguido imágenes únicas y inusuales gorilas bebiendo recuerdo otra vez que una de las hembras papús venía corriendo hacia mí y de repente paró enfoqué la cámara y me di cuenta de que estaba mirando su propio reflejo en el objetivo de la cámara creo que enfoqué la cámara en su ojo aquel hermoso y apacible ojo marrón a la vez que Bob lograba grandes avances en su acercamiento a los gorilas otros humanos también se acercaban a estos animales poniendo en peligro su mera existencia el parque nacional de los volcanes estaba convirtiéndose en un oasis para los cazadores furtivos esta escalofriante imagen de un gorila espalda plateada mutilado fue fotografiada por Bob a finales de julio de 1971 la presencia de los cazadores no le gustó nada a Diane era de esas personas que ama a todos los animales así que lo de los cazadores le sentó muy mal sin comprender que la caza es un modo de vida en África estos hombres siempre habían cazado animales para alimentarse y continuaban con su tradición Diane estaba tan horrorizada por estos actos que aprovechándose de los miedos y supersticiones de los ruandeses comenzó su propia y malintencionada venganza recuerdo que se ponía máscaras de Halloween y salía corriendo a espantar a los cazadores y luego los perseguía yo no hubiese tenido el valor de hacer eso primero no lo haría pero aunque quisiese no tendría el valor de hacerlo el odio que sentía Diane hacia los cazadores emanaba del cariño que sentía hacia los gorilas estos animales se habían convertido en su familia cada ejemplar tenía un nombre y una personalidad diferenciada Bob también fue encariñándose con los gorilas a medida que proseguía con su trabajo de campo yo ayudé a Diane a ponerle nombre a un par de ellos y uno de ellos era Digit era el que tenía el dedo mal le llamamos Digit porque es la raíz latina de dedo y como tenía el dedo mal nos pareció un buen nombre era un ejemplar negro al principio algo tímido y esquivo pero con el tiempo cambió había perdido algunos de sus compañeros de juegos y buscaba a alguien nuevo con quien jugaba 25 de septiembre de 1975 lo que empezó siendo un día normal para Bob cambió radicalmente al encontrarse con Digit yo estaba montando mi cámara y de repente vi que se acercaban hacia mí no tenía muy claro qué iba a hacer pero decidí filmarlo se acercó hasta mí y cogió uno de los guantes que había tirado al suelo en frente del trípode se alejó un poco lo levantó y lo olió fue la primera vez que realmente se acercó a mí aquello me hizo mucha ilusión me di cuenta de que aquella enorme criatura estaba convirtiéndose en un amigo distante pero aún así amigo él confiaba en mí y yo podía confiar en él cuando empecé con esta misión no podía ni imaginarme que iba a acabar acercándome tanto a un gorila y mucho menos tocarlo acariciarlo jugar con él incluso juntar mi cabeza con la suya era algo increíble Bob era consciente de que aquellas imágenes eran únicas pero también sabía que en aquellas imágenes faltaba algo tenía muy claro que a pesar de mi acercamiento personal necesitaba que Diane estuviese en algunas de esas fotos con los gorilas tendría que convencerla para que se presentase a ellos a cuatro patas recuerdo que un día le pedí que se acercase a uno muy despacio y se le acercó un gorila y cogió el guante que ella había colocado estratégicamente delante son tan curiosos que se acercaban sin miedo un día un día me vio llevar a cabo un par de encuentros a cuatro patas y al ver que se relajaban tan rápidamente conmigo decidió imitarme inmediatamente Bob había conseguido conquistar completamente a Diane su relación tanto personal como profesional había alcanzado nuevas alturas no obstante su relación no podía durar tras meses de rodaje en la selva tropical Bob necesitaba unas vacaciones así que volvió a Nairobi a visitar a su mujer volví a casa por Navidad sin saber que parte de mi correspondencia le llegaría a Diane y que ella la abriría abrió una carta de Richard Leakey en la que le pedía a Bob que se uniese a una nueva expedición una que le alejaría de Diane yo aún no había decidido nada pero cuando volví en 1972 había mucha tensión entre los dos no sabía bien a qué se debía hasta que Diane me lo dijo estaba muy dolida conmigo no quería que abandonase la filmación de los gorilas en un momento tan crítico porque quería que el público la viese entre los gorilas igual que habían visto a Jane Goodall entre los chimpancés estaba tan afectada por la oferta que me dio un ultimátum me dijo si te vas y abandonas el trabajo con los gorilas lo siento pero no podrás volver en realidad era una amenaza para obligarme a tomar una decisión que yo no quería tomar ella quería que yo me quedase no obstante Diane sabía que yo tenía una mujer y una casa en Kenia que si decidía no abandonar la investigación y quedarme con ella la situación cambiaría mucho durante aquellos días Diane y Bob se acercaron más que nunca a los gorilas Bob filmó imágenes extraordinarias incluyendo la secuencia que inmortalizó a Diane y a su querido Digit Digit se había preparado una especie de nido para pasar el día le pedí a Diane que se acercase lentamente hacia él entonces cogió Digit y le quitó el cuaderno y luego le quitó el lápiz y le devolvió el cuaderno era increíble como si Diane estuviese actuando con otro ser humano mientras filmaba aquellas imágenes sabía muy bien que iban a pasar a la historia como el primer contacto real entre un gorila salvaje y un humano como compañeros sin más no obstante no pensé jamás que aquellas serían las últimas imágenes que filmaría de Diane con sus gorilas Bob acertó la oferta de Richard Leakey y abandonó el campamento de Virungas lo que sucedió durante los cinco años siguientes en esas montañas cubiertas de neblina fue pura controversia la cruzada de Diane contra los cazadores fue empeorando y en 1977 ocurrió algo inimaginable Digit el inocente y tímido gorila que había cautivado al mundo entero fue asesinado por los cazadores le cortaron la cabeza y las manos Bob recibió la noticia en un telegrama de Diane me dolió muchísimo porque sabía lo que significaba aquel gorila para ella además de lo mucho que significaba para mí y lo cerca que habíamos estado así que lo pasé casi igual de mal que Diane cuando recibí la noticia Bob no ha comprendido jamás por qué asesinaron a Digit no comprendo por qué asesinaron a Digit estoy convencido de que fue una venganza personal contra Diane en los diez años siguientes Bob y Diane se encontraron brevemente una vez más Diane me llamó por teléfono una noche me sorprendió bastante y me dijo tengo que verte en realidad creo que esperaba dar comienzo a una etapa nueva en nuestra relación porque fue muy simpática me escuchó atentamente y luego me contó sus problemas y lo que estaba pasando en el campamento creo que fue un intento desesperado para conseguir que las cosas volviesen a ser como antes a pesar de que nunca fueron plenamente satisfactorias para ella pero después de eso no volví a verla y todos sabemos que nunca volví allí ¿qué opino de Diane? es una pregunta difícil de responder hizo muy bien su trabajo pero la forma en que manipuló a los hombres que trabajaban para ella me parece algo excesivo por decirlo de alguna manera el 1985 Diane se encontraba sola y aislada debido a su cruzada contra los cazadores el gobierno ruandés acabó amenazándola con cerrar su investigación finalmente la noche del 26 de diciembre alguien irrumpió en su cabaña y la atacó con un machete su cuerpo sin vida fue encontrado a la mañana siguiente creo que me enteré del asesinato de Diane a través de la radio y recuerdo que me recorrió un escalofrío de repente se me pasaron por la cabeza mil imágenes y hoy en día sigue siendo un misterio nadie sabe quién la mató a pesar de que todos tenemos nuestras teorías Diane fue enterrada en su campamento de Carisoke una lápida muestra el lugar exacto donde yace aquella insólita investigadora californiana se pasó casi 18 años de su vida viviendo entre los gorilas la muerte de Diane volvió a centrar la mirada del mundo sobre los gorilas de montaña y su peligro de extinción según se predijo hace años la especie no llegaría a ver jamás el siglo XXI con el tiempo la leyenda de Diane ha ido creciendo y su legado no desaparecerá jamás al principio creo que la leyenda de Diane Fossey pasó un poco desapercibida su trabajo tiene un valor científico extraordinario y sus diarios de Carisoke lo demuestran en ellos podemos encontrar mapas detallados dibujados a mano sobre la posición exacta de los gorilas tablas de comportamiento de los gorilas hora por hora científicamente tiene mucho valor y de algún modo creo que el éxito de la película gorilas en la niebla que al fin y al cabo termina con su muerte nos ha desviado la atención del valor científico de su investigación el trabajo que inició Diane continúa aún hoy en día de hecho es actualmente el proyecto de investigación sobre los gorilas de montaña más largo de la historia antes de morir Diane escribió un libro sobre su vida en el campamento de Virungas y con aquel libro el papel que desempeñó Bob en intentar acostumbrar a los gorilas a la presencia humana pasó al olvido Diane Fossey no quería darle el mérito que se merecía le prohibió publicar nada ni fotos ni nada hasta que ella hubiese acabado de escribir su libro y tardó 12 años en publicarlo me sentí muy despreciado al no ser mencionado como colaborador científico en su libro de hecho solo me mencionó una vez diciendo que era muy bueno reparando lámparas pero el libro no dice nada más de mí fue porque estaba muy resentida conmigo porque me fui Bob no ha recibido el reconocimiento que se merece por lo mucho que hizo con los gorilas eso está muy claro y creo que es una pena porque el material que rodó y el trabajo que consiguió durante todos esos años también ayudó a concienciar al mundo sobre la situación de esta especie a través de los años otros fotógrafos de vida salvaje empleando cámaras modernas nos han mostrado imágenes de los gorilas mientras que el trabajo de Bob permanecía almacenado en los archivos de National Geographic hasta hoy él está muy contento de que su trabajo haya vuelto a ver la luz aunque sigue arrepentido de no haber completado nunca su misión mirando hacia atrás creo que conseguí completar el 75% de los objetivos que me propuse cuando subí allí y me entristece mucho el pensar que en aquella última etapa podía haber conseguido imágenes que no se hubiesen descubierto hasta hoy para Bob la misión de los gorilas fue la cima de su carrera el proyecto más importante por encima de todos los demás han pasado ya más de 30 años desde que comencé aquel proyecto con los gorilas de montaña no obstante los recuerdos de aquella época siguen muy vivos en mi memoria de hecho jamás he podido olvidarme de lo que ocurrió allí el tema todavía sigue fascinando al público hoy en día existen más de 650 gorilas de montaña en libertad en África Central gracias a las políticas de preservación y la controlada vigilancia de la especie sin Bob Campbell y Diane Fossey el destino del gorila de montaña podía haber sido muy distinto Bob Campbell fue un pionero en la filmación de los gorilas de montaña a no ser por él y su trabajo el mundo de occidente no sabría casi nada sobre la fauna de África y además gran parte de las bases de las políticas de preservación no hubiesen ni siquiera sido desarrolladas al detenerme a pensar sobre mis experiencias y mi trabajo no sé realmente cuál es mi lera espero al menos haberle mostrado al mundo imágenes de los animales que comparten este mundo con nosotros y haber concienciado a la gente de que tenemos que cuidarles a ellos tanto como a la humanidad con haber conseguido eso me doy por satisfecho a la humanidad y y y y y